en las próximas elecciones. Bien, para poder ampliar esta información ya estamos enlazados con el periodista Efraín Trelles. Aquí le damos la bienvenida, Efraín. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe dar, se debe esperar los cuatro meses para poder convocar o tener al siguiente sucesor de la presidencia de la FIFA? Bueno, buenas tardes ante todo. La verdad que es una noticia que ha sorprendido a muchos y en el fondo estaba anunciado. Un día antes de la elección Blatter dijo que había que prepararse para noticias peores todavía y sin duda la investigación debe haber entrado en una fase superior. Él ganó las elecciones y descubrió que no tenía el apoyo del fútbol. Pero también en un tema tan político yo creo que el zorro Blatter se está moviendo bien. Cuando está ya el escándalo, lo primero que hay que evitar es que la FIFA se influye, ¿no? vaya a manos de este príncipe árabe como calificado para su conducción. Y ahora queda a cargo Gerón Valque, es una persona del entorno de Blatter. Creo que va a hacer una transición, evidentemente, hacia una nueva elección. Pero yo pienso, particularmente, tengo muy poco interés por saber cómo va a ser esta elección y quién va a postular porque mucho antes va a haber problemas. Y va a haber problemas porque ya me parece evidente la iniciativa de Estados Unidos y de Inglaterra para boicotear, con Blatter o sin Blatter, para boicotear el Mundial de Rusia. Frente a esto vamos a ver la reacción de Alemania. Pero lo sorprendente hoy, la noticia sobre la noticia, para mí, son las expresiones elogiosas de Michel Platini, calificando la denuncia de Blatter como un gesto valiente, oportuno y correcto. Quizás están recomponiendo las fuerzas, no de cara a quién dirigirá la FIFA, sino de cara a la pregunta mayor, ¿se podrá hacer el Mundial en Rusia? Hoy, esa pregunta, está bajo amenaza. ¿Con esa frase de que uno comenta, ¿se intenta entonces limpiar de alguna forma la imagen de Blatter? No, eso no se puede limpiar. La imagen de Blatter ya no está en juego. Lo que está en juego es si se va a poder realizar o no el Mundial en Rusia. Y en estos momentos, eso está en peligro. Está en peligro como parte del objetivo estratégico de Estados Unidos. Y hay que escuchar bien a Putin, que todavía para pensar lo que va a decir, antes de soltar siete truenos. Queríamos que nos comentes un poco sobre el procedimiento. Una vez que se convoca al Congreso, extraordinario, para elegir al sucesor, ¿deberá pasar los cuatro meses de plazo que pone la FIFA? ¿Esto va a ser así? ¿Mientras tanto, Blatter se va a quedar en la presidencia, al frente? Él puede quedarse un año, si es necesario. Eso es lo secundario. Además, cualquier procedimiento anterior, ahí hemos bien de no repetirlo, ¿no? Si han sido los procedimientos anteriores, los que han llevado a la elección de autoridades discutibles, la verificación financiera y de otro orden de los candidatos, está sujeta a una serie de aplicaciones que en el pasado no se aceptaron. Ahora tendrán que aceptarlas y tendrán que ser debidamente escudriñados. Hay un soborno de 10 millones de dólares que se acerca cada vez a Joseph Blatter. ¿Esto deberá ser entendido, explicado, de alguna forma, por este nuevo comité que debería asumir, ¿no?, para elegir al nuevo sucesor? Pero eso ni siquiera es el cargo. Él puede recibir 10 millones y justificarlos. Lo que interesa acá es mirarse adelante. ¿Cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a examinar a las autoridades? Y eso tiene un correlato acá en el Perú. Y leía al colega Jaime Pugliel Vidal, no quiero robarle a nadie sus ideas, un acentamiento bien interesante. Para que caiga Blatter, hubo que hacer caer a los presidentes de las federaciones. Y acá, ¿cómo estamos? ¿Qué tal si en vez de concentrarnos en Burga, o concentrarnos en Oviedo, que está pintado, ponemos los ojitos en los presidentes de las departamentales? Claro, ahí no hay televisión, ahí no hay radio, no hay foto, nadie será elegido congresista atacando a las departamentales. Pero ahí está la corrupción, y corrupción mayor. ¿A quién le corresponde, entonces, qué hace falta para poder fiscalizar a las departamentales, como nos comentas? ¿Congresistas que no quieran hacer chinguretis? ¿Crees que entonces la iniciativa debería partir por ahí, en el caso de nuestro Perú? No, yo no creo que haya ninguna iniciativa, porque ya no está la corrupción, y nosotros seguimos viendo de otro lado. O sea, una corrupción que tú señalas que se inicia en Suiza, y que está encaminada hacia varios países del mundo. No, tampoco es que se inicia en Suiza. Todos operan de la misma forma, y operan bajo las mismas reglas. Entonces, ahora que viene una elección, lo último que hay que enfrentar es, ¿y vamos a elegir cumpliendo con el trámite o no? Hay que cambiar las cosas, hay que aprovechar de una vez. Pero en el caso peruano, es evidente que la corrupción que está en las departamentales, y por 20 años, toda la clase política se ha limitado a decir, fuera burga, sin preocuparse por las departamentales. Eso también es oportunismo político. Ok, muchas gracias al periodista Efraín Trelles, muchas gracias por habernos compartido este argumento. Vamos a estar retomando comunicación en otro momento. Bien, vamos entonces a una pausa y regresamos con más noticias.